Ya llega la estudiantina, la estudiantina llega y una mujer la ilumina con su vida desde un barco para regresar los estudiantes, haciendo tiempos de heredad van deshojando sus camiones con los rincones de un vino reír ya da tu balcón que quiero mirar tu vida sentando ya da tu balcón para ver pasar los estudiantes ya da tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña ya da tu balcón, ya da tu balcón que te canto yo mujer madrileña y de vidi que han de llegar a esa tempo vinde pa' aquí pa' baixo a todos, ahí va a estar esa tempo esas palmas que no dicen eso a los que no bailen que fajan palmas ¡Vámonos! 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 que si yo le llega a mi alma porque 4 que estamos aquí diante estamos aquí con una alergia increíble mirad una cosa vuelvo a repetirlo, los que estamos aquí los que están al anovar están están al museo al inovar tranquilos, relajados están haciendo su afesta pero si estamos aquí disfrutando con la orquesta pasarela, disfrutando de nuestro repertorio, disfrutando de este pasadoble vamos a disfrutarlo pero abondo, así que por favor estáis ahí con las palmas, muy bien ahora llega un momento, yo quiero tentar de que cantes un poco conmigo, ¿de acuerdo? o casi vos son niños, a ver si son descapaces ¿sódes quem de cantar? que si para entonces sacar a mano los bolsillos para coñer un poco de para coñer un poco de focos, ¿de acuerdo? vamos a cantar aquí arriba en esta bromelía, xa Antonio de Penalva xa le tú van con que quiero mirar tu mello vamos a empezar ahora xa sabéis cómo va yo conto arrancadme con gañas, con gañas, con gañas os que estamos aquí facendo fasta facendo fasta os demáis que se vayan apuntando cuando queiran xa le tú balcón que quiero mirar tu mello xa le tú balcón para pasar a luz xa le tú balcón que mi corazón con el tuyo xa le tú balcón, xa le tú balcón que te canto yo ¡Merecedes que vos faco una dedicatoria una dedicatoria pero sentida con cariño de verdad xa veces que, é certo xa veces que vos faco una dedicatoria con moitísimo cariño ¿de acuerdo? por la orquestra pasarela queremos igual que vos queréis esa orquestra pasarela Mujer Mujer Madrileña